Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy a Cancha de Gran, vamos a ver un nuevo episodio de Max Max, chicos, así que nada, vamos a darle dinero. Entonces, tenemos que ir a buscar un material, no sé si yo pueda ir realmente en el vehículo, creo que no. Banco abandonado, no sé si es lejos, cerca, ah no, es cerca, y ahí tienen reservas de agua, imagínense. Y voy a hacer un cambio, bueno ahora sí, entonces, vamos a recoger esto de nuevo, unos pequeños cambios para mejorar ahí, el tema del gameplay. Y la batería me ha encantado de este juego, o sea, realmente ha sido increíble, la poca experiencia que he tenido con él, porque no ha sido mucha. Bienvenido al taller aquí, donde se construirá y presentaría el magnum opus. Ok, la categoría arpon aparecerá marcada con el objeto de la misión, ve allí ahora para instalar el arpon. Ok, entonces, no me equivoqué, arpon. Max tiene la punta y suficiente tabla para instalar el arpon. Entonces esto es lo básico que nos están dando. Mejor instalada, y estamos. Max tiene suficiente tabla para instalar el parachoques. Ok, de embestida. Entonces, vamos a instalar el parachoques de embestida. Y tenemos algunas cositas, si se dan cuenta. El arpon no sé dónde va, pero bueno, estamos ahí mejorando. Me salía de nuevo, Adornacampos. Pero, no hay nada, así que... 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 Entonces, hay que ir a cazar a un par de estos tipos. Ehm... ¿Ven a esos monstruos metal? Los Scrotus War Boys, los ponen para marcar su terreno. Los traeran por bien. El Rami puede dañar al frente. Pero debería funcionar. ¡¡Ugh! ¡Span out guard! Entonces... Hay que como que... Bajárselos, porque con eso marcan sus territorios. Ehm... Y igual voy a recoger piezas para mejorar mi vehículo. De todas maneras. Tengo algunos puntos marcados, que son los que voy a destruir ahora. Acá se puede tirar el arpón. Ok. Claro, en este caso no íbamos a poder chocarlo porque estaba protegido. Todo bien, aún familiarizarme un poquito con los controles y todo eso porque... aún no lo hago. Pude haber saltado por ahí, pero no lo hice. Pero veamos, veamos, veamos. Supongo que es por acá. Oh, ¿puedo chocarlo? Sí, eh. Para ver si tienen sorpresas malas y esperan a los justos. Entonces, igual tengo como pequeños momentitos donde se pone un alento, que no lo sé raramente el juego. Puede ser el, no sé, los forts a lo mejor, una idea porque... Tengo todos los requisitos que piden. Pero bueno, no sé. No es nada del otro mundo, me parece. Inspecciones al campamento desde el punto de observación. Voy a ir allá. Vamos a ver qué es lo que está pasando ahí arriba. ¿Cuál es el propósito de estos campos? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. que a lo mejor, tal vez, entonces ese es el primer campamento que tenemos y el zoom, ah ok, ya entiendo, el zoom es así, entonces puerta defendida y me muestra una explicación, el tubo lanzallamas es parte de la defensa del primer día, entonces parece que tira llamas, ese buen es el que tira la alarma, y no veo otros puntos, ah no sé, hay un sniper ahí y eso es todo lo que tiene, entonces ya marcamos como lo más importante, el perímetro del campamento suele estar protegido por varias defensas, al acercarse al momento dichas defensas se pondrán a la mente, entonces supongo que mi mayor defensa en este momento es el vehículo, con él voy a poder hacer todas estas cosas, no sé si el francotirador, ah, pero podría tirar el arpón, si podría ser mi punto de defensa, no, pero tengo que acercarme y tirarle esta hueá, entonces recién ahora, es cuando voy a acelerar y llevarme esto, conmigo, y ahora voy a acelerar, ahora voy a acelerar los tubos, entonces necesito disparar el arpón allá y usar la fuerza del vehículo, y supongo que lo más rápido es como que chocar la puerta, y luego supongo que lo otro importante, lo otro importante sería tirar, o bajarme, no sé, no sé si sea lo mejor, la verdad, entonces bueno, él va a tocar la alarma, este se pondrá alerta, si el medidor de alerta se llena a los guerreros cercanos se reforzarán volviendo más peligrosos, wow, ok, eso fue todo, entonces necesito ganar rápido, y eso es como lo, esto es, o sea, yo sé sacar la alarma, pero, no sé dispararla, ah, pero no tengo balas, entonces no digamos que, ah, ok, entiendo, entiendo, ya, ok, entonces lo bajamos desde ahí, y, la reliquia, y necesito destruir aquí una, ah, y aquí te sale lo que tiene el campamento, genial, entonces, aún quedan, este tipo es armado en especial, así que, me tengo que encargar de lo antes posible, si se dan cuenta, igual es de otro color, entonces supongo que, obviamente es más fuerte que, que normal, y, perfecto, entonces, ahora, aquí puedo rellenar el agua, esto es como una tormenta, supongo, no sé si se escucha bien mi voz, pero es como una tormenta, aún no sé exactamente qué es lo que me da el agua, porque no, no sé, me dice 10 de 3, o sea, 3 de 10, mejor dicho, debería haber más chatarra por acá, y ya estamos casi con el tiempo, chicos, así que nada, les voy, parece que me cagué la pierna, eh, al caer, le voy, me voy a ir despediendo la verdad, ehm, ya saben, suscríbanse al canal, dejenme el like si el video, comenten abajo, y saben que bajenme el link que dice, únete al equipo, le hacen click, los va a llevar directamente a TGN, desde ahí chicos, van a poder comunicarse con ellos, y ver si es que los aceptan, sean parte del equipo de, como parte del equipo de TGN obviamente, eh, y más que todo esos chicos, ya saben, le dan el contrato o no, lo firmen de inmediato, y asegúrense, de realmente estar seguros de que, es lo que ustedes quieren. vamos recogiendo algunas partes, espero, espero, espero terminar, no creo, pero espero terminar, aquí tengo otra zona, me gustaría revisar la zona entera, y tratar de sacar, mayor provecho a esto, eh, no sé si, creo que por ahí fue donde vine, tenemos la caja, no, la cagué, disparé una bala, y la verdad que no es lo que más tenemos, así que nada chicos, eso va a ser por el episodio 2, ya, los veo pronto, en nuestro próximo episodio, Max Max, cuídense. y 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